En el día de hoy a la mañana, personal de la Fundación Fauna Argentina, que está en el puerto, divisa a un lobo marino que tenía un trasmayo. Un trasmayo es un elemento de pesca que se usa dejándolo un tiempo en el mar y luego se lo retira. Por el tamaño del trasmayo no se puede decir que es un trasmayo industrial, sino más bien utilizado por alguna embarcación pequeña o artesanal. Bueno, al ejemplar se los veía cansados porque este tipo de red indudablemente le dificulta los movimientos para nadar y si no se le era quitado hasta podía correr peligro su vida. Bueno, tal es así que se hace el operativo para poder quitárselo. Pero cabe destacar que el equipo de gente que tenemos es un equipo de gente experimentado y sabe tratar a los lobos marinos porque no es una tarea fácil. Hubo que sujetar la red en un momento, mientras con el cortasuncho se le hacía cortes alrededor del cuello donde tenía el trasmayo y así pudo ser liberado. Afortunadamente se fue lo más bien, no sufrió ningún tipo de herida, lo estuvimos siguiendo, estuvo incluso con los demás lobos marinos y bueno, hasta el momento es un ejemplar más en las mismas condiciones que los demás. ¿No es normal esta situación? ¿Es normal? No, no es normal. No es normal, pero ocurre. Justamente nosotros por años quitamos muchos elementos del cuello de los lobos marinos como consecuencia de la contaminación. ¿Qué es lo que pasa? Se arroja al agua muchas veces pedazos de redes, sogas, nylon, sucho de embalaje. Entonces los ejemplares al pasar nadando se los insertan en el cuello y nosotros se los tenemos que quitar. Es un trabajo que ya lleva 40 años. Este año vamos a cumplir 40 años de trabajo con los lobos marinos, especialmente quitándoles hunchos. O sea que la reflexión no es seguir sacando, sino que no sigan tirando al agua estos elementos. Si bien hay gente que puede sacárselos, puede curar a los animales, puede hacer este tipo de rescate, lo ideal es que no ocurra más este tipo de hechos, porque es muy perjudicial no solamente para los lobos marinos, sino para el resto de la fauna marina. Los trasmayos son la principal causa de muerte del delfín franciscana. Es un pequeño delfín costero que ha disminuido notablemente su número y hoy en día está en peligro de extinción. Y eso debido al mal uso de estos elementos de pesca. Desde la Fundación Fauna Argentina, entonces apelan a la conciencia de aquellos que van en las embarcaciones de traer todos esos desechos a tierra y darles el fin pertinente. Exactamente. Nosotros pedimos encarecidamente que todo elemento que no se utilice más sobre una embarcación sea traído a tierra y no se arroje al agua, porque esto indudablemente es un perjuicio muy grande para la fauna marina, como anteriormente decía, no solamente los lobos, sino también diversas especies, incluso aves también.